Apoya en el quicio de la mansería Miraba encenderse en la noche de mayo Pasaban los hombres y tu sonreía Hasta que en tu puerta paren mi caballa Cerrán me las candelas con pasión que pregunté Me dijiste ven conmigo Ellos fueron, te dame, bajé del tamaño De cerca te di y fueron de verde Los carros de mayo, tus ojos van a vivir Roja verde, verde como la remata Verde como el trigo verde Y el verde verde limón Ojo verde, verde Un brillo de faja Que se han clavado en mi corazón A mi llena y sole Lucharon ni una No hay más que uno solo Que en mi vida son Ojo verde, verde como la remata Verde como el trigo verde Y el verde verde limón Vimos desde el cuarto Los cumpleaños Los cumpleaños Olvido Me quedó un regusto de menta y canela Serrana para un vestido yo te quiero regalar Me dijiste estás cumplido no me tienes que dar nada Subí en el caballo la cara o el viní y nunca será noche más bella de mayo de puerto a vivir Ojo verde verde como la albata verde como el trigo verde y es verde, verde, rimo Ojo verde, verde con brillo de fuaca que se han clavido en mi corazón A mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que en mi vida son Ojo verde, verde como la albata verde como el trigo verde y el verde, verde, rimo que en mi vida son que se han hablado ojo verde como la albata y la albata que se han leído y la albata que se han leído y va a esta ropa y es verde como el trigo verde como el trigo verde, rimo la albata Gracias por ver el video